Una banda criminal se había convertido en el terror de las boticas de los olivos. Uno de los locales fue asaltado tres veces. Entraban armados a las farmacias con un solo objetivo, robarse todo el dinero de la caja. La policía informó que capturó a un hombre que presuntamente trasladaba a estos ladrones. Responde al nombre de Quiroz Flores Richard Francisco. Desbordaba a los criminales que estaban en su interior dos o tres cuadras antes del lugar o del objetivo a la cual ellos iban a enfrentar. El coronel Montúfar afirmó que el hombre fue detenido con su vehículo plomo. Se le encontró municiones de arma de fuego y una caserina abastecida. Ahí está el vehículo, precisamente, baja, va a bajar la persona que ingresa ya a cometer el latrocinio. para que éste, posteriormente, avance y se estacione tres cuadras más adelante. Hemos incautado este vehículo que participaría en diferentes actividades criminales. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mientras la policía trabaja en la identificación de los delincuentes, una de las víctimas que fue asaltada hasta tres veces en la botica, donde la bora ubicada en Río Santa, en Los Olivos, hizo un pedido. Se le haga el seguimiento respectivo hasta que ellos puedan estar donde deben de estar. La Dirección de Investigación de Robos de la Dirincri quedó a cargo de las investigaciones para capturar a los delincuentes.